Buenos días, mujeres excelentes. Comenzamos hoy el mes de noviembre. Mi nombre es Lucia Canabal y soy la creadora del programa Lidera con Actitud, un espacio de amor, paz y abundancia. Gracias por estar aquí conmigo y acompañarme. En octubre hemos entrenado la actitud de no forzar y hemos logrado aceptar las situaciones tal cual llegan. Qué complicado es a veces entender que hay cosas que no se pueden cambiar y desde este punto vemos las posibilidades que se nos presentan para mejorar. Desde esa aceptación, desde esa actitud de no forzar, de no juzgar y sentir la vida desde un espacio de calma que nos permite saber que lo prioritario y lo bueno es lo que ahora sabemos y lo que queremos. Por ello, este mes de noviembre tenemos una actitud que nos va a acompañar muy poderosa que es la actitud de la valentía. Un mes bonito para actuar en lo que sabemos que es importante para nosotras y para ello vamos a invocar a esta actitud, la valentía. Si miramos hacia atrás y reflexionamos sobre los temas que nos hemos propuesto durante el año 2022, vamos a observar que hay algunos planes y algunas ideas y algunas intenciones que están inacabadas o sin activar. Ahora, este mes es el momento de poner la balanza y ser sinceras con nosotras mismas. Y la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Tenéis el deseo real de activar las intenciones necesarias para poner en valor eso que anhelabas hace unos meses o no? Si la respuesta es positiva, si aquello que intenciono me concede abrirme a espacios de satisfacción personal y abundancia física, espiritual y económica en mi vida, la balanza dice sí. La mejor respuesta la tenéis vosotras. Y aquí me gustaría añadir, perdonad por la voz que tengo, pero me ha cogido un poco el resfriado, estoy aquí en la Ribeira Sacra, creo que estoy aquí en un momento de limpieza y de comenzar un nuevo mes y por eso mi voz suena así. Pero bueno, sigo, continúo, no quería dejar esta actitud que la quería ya sacar adelante el 1 de noviembre, porque creo que nos puede ayudar mucho a acabar este año 2022. Como decía, somos muy afortunadas porque tenemos todas, literalmente todas, el poder creador de visualizar lo que queremos y ponerlo en acción. Somos creadoras de nuestras experiencias que dependen siempre de la mirada con la que las observemos, las sintamos y las vivamos. En esta actitud te vuelvo a recordar que la única creadora eres tú misma. Somos unas privilegiadas al tener la opción de elegir esta actitud como aliada de vida, de construir y de convivir con ella. La vida cambia cuando te sientes capaz de comenzar a activar aquello que deseas y sabes que va a mejorar tu vida. Si me conecto con la valentía, personalmente me llega multitud de palabras. Me llega la palabra energía, conexión, espontaneidad, acción, inspiración, descubrimiento, diversión, juego, alegría, experiencia, expresión, libertad y soltar lo que no funciona. ¿Para qué? Para transportarme a un espacio más puro y más armonioso, más conectado con mi ser. Nuestra misión para conectar con esta actitud es activar nuestro pensamiento hacia algo más sagrado y más evolutivo como la alegría, el amor y la paz interior. La valentía la valentía es vida, la valentía son posibilidades, la valentía es una energía del amor en pura ebullición, es soltar para ser, es ser para expresar, es expandirse hacia algo nuevo sin apego al resultado. Una aliada de la valentía es la libertad que se atreve a soltar para permitirse ser. La valentía es impulsora para dejar atrás lo que ya no tiene sentido en nuestro camino. La libertad es un don, es un don que todas tenemos, pero que a veces pocas nos permitimos. Es sentirse responsable de querer ser tú misma. La libertad no es sinónimo de hacer lo que quieres, sino de elegir lo que quieres. La libertad es una elección que requiere responsabilidad y determinación. La valentía, mujeres maravillosas y auténticas, es un autorregalo que te brindas porque te sientes merecedora, te aceptas, te reconoces y sabes que tu próximo paso es abrirte a nuevas posibilidades y a potenciar todo lo bueno que hay en ti. La valentía exige acción. Si tienes una idea, hazla, prototípala y pasa de la abstracción a la concreción. Evita sufrir si cometes errores porque de ellos se aprende y te ayudan a mejorar. Además, toda, toda intención está libre de juicios siempre que su objetivo sea conectar con tu mejor versión. Así que te animo, mujer, a invocar y aplicar la actitud de la valentía. Te voy a poner un ejemplo. Cuando sufres una situación que nos pasa a todas de bloqueo, esto nos está dando unas señales, nos está diciendo que cuando nos bloqueamos estamos en contra de la creación y como consecuencia de ello aparecen síntomas como el estancamiento, la parálisis, el miedo a contribuir, la rutina, el aburrimiento, la pereza, la falta de ilusión, la desidia. En conclusión, la no vida y una cosa que es muy importante que extendemos muchas veces las mujeres, muchas de las clientas con las que trabajo pues tienden a controlar y a través del control, por eso el mes pasado practicamos y entrenamos la actitud de no forzada a través del control nos encontramos con que es muy difícil crear porque la creación está reñida con el control y para ello debemos de soltar juicios y abrazar ese ingenio que todas tenemos por eso te brindo a que consigas este gran reto de vivir una vida libre y de disfrute y ahora me gustaría saber qué es lo que opinas qué te llega con esta reflexión sabes que me puedes comentar en mis comentarios de mi plataforma de Lidera con Actitud tanto en Instagram como Spotify como en la plataforma de YouTube ahora te preguntarás el cómo cómo lograr la actitud de valentía te diré que ella se conquista a través de una toma de conciencia agradeciendo que la vida es un regalo un regalo presente es un presente donde nuestra responsabilidad es elegir nuestro camino con esta reflexión te invito a que te permitas abrir tus alas y sientas la libertad para expresarte como eres respira inhala esta actitud esta actitud de libertad y comprueba que ella te pertenece vuelve a inhalarla dos o tres veces puedes elegirla una y otra vez para seguir avanzando en tu viaje de vida mi modo de activar la valentía es poner una balanza de si merece la pena activarla o no porque hay veces que efectivamente tienes que ver si merece la pena o no pero para mí la balanza dice sí cuando siento que mi corazón está en sintonía con la acción y con la intención que quiero llevar a cabo aquí mi invitación para ti mujer es que no te limites con juicios ni te bases en experiencias antiguas por el contrario apóyate por el contrario apóyate en experiencias que no conoces apóyate en afirmaciones positivas que te ayuden a llevar las acciones que quieres llevar a cabo la valentía siempre está a tu favor se emana de una buena relación entre tu mente y tu corazón entre tu coherencia que la hemos activado y hemos entrenado la actitud de la coherencia si eres honesta con los logros si eres honesta con los logros que quieres alcanzar ella la valentía te impulsará a lo desconocido y te guiará a dar un paso hacia adelante y te diría una cosa te digo una cosa que es muy importante no te preocupes porque tu verdadera naturaleza no duda en tomar acción cuando tiene que cambiar de rumbo tomar decisiones difíciles o salirse de los lugares que ya no te pertenecen que ya no son para ti la valentía te ayuda a dar ese paso hacia adelante a ver las nuevas posibilidades a observar la vida con otra mirada a observar esos nuevos caminos todas las mujeres estamos en una transición hormonalmente vivimos diferentes etapas y vamos construyendo y la vida nos pide que nos movamos que demos un paso un paso sereno un paso con calma pero es que ese paso nos permita avanzar tu mujer eres valiente porque estás conectada con tu verdad y creas tu propio camino independiente de lo que otros opinen de ti eres valiente aunque nadie te esté mirando porque confías en tu poder personal y en tu corazón la valentía te abre puertas te abre espacios y es facilitadora te da la fuerza para dirigir tu energía hacia donde quieras ir y ahora para finalizar os voy a poner un ejemplo personal de mi queridísima hija mayor Rocío ella se propuso hace dos años que quería estudiar un degree que se llama Theatre, Drama, Performance and Politics en una universidad de Londres lo más fácil para ella hubiese sido imaginarse realizando un grado en España que es en el país donde vivimos la familia pero ella guiada por su pasión y una bonita relación entre su mente y corazón se propuso ir a por su sueño de cruzar sus estudios en Inglaterra ella es un claro ejemplo de invocar a la actitud de valentía para su propósito de estudios en este caso sus estudios universitarios y para ello se puso en acción puso todos los medios para conseguir entrar en una de las mejores universidades de Inglaterra la que ella eligió entre muchas el camino os puedo asegurar que no fue fácil tuvo que poner todo su esfuerzo y voluntad para lograr una buena nota media en segundo de bachillerato y en primero y una buena nota también en el examen del IELS que te exigen para obtener un buen nivel de inglés sin apego al resultado ella realizó sus exámenes aportó toda la documentación que se requería y esperó su suerte con varios baches en el camino al fin logró cumplir su sueño que llevaba imaginándose más de dos años os podéis imaginar la satisfacción personal de Rocío sentirse capaz de llevar las riendas de su vida se me ponen los pelos de punta la piel de gallina hoy Rocío lleva más de dos meses estudiando en la universidad de Goldsmith lo que hace tan solo dos años era un sueño se convirtió en una realidad como madre os puedo confirmar que está feliz y me siento súper orgullosa de su actitud de valentía con vuestro permiso quiero dar la enhorabuena a mi queridísima hija Rocío y ahora para finalizar agradeceros vuestro tiempo conmigo vuestra escucha y vuestras ganas de entrenar las actitudes de vida en este manifiesto de la actitud de valentía quiero confirmaros que es un paso seguro hacia adelante en tu aprendizaje que cuando actúas con coherencia en lo que piensas sientes y haces la balanza dice sí y esta actitud te llena de fuerza para dar el siguiente paso te ayuda a conectar con tus nuevos caminos a explorar tus nuevas situaciones y a describir nuevas oportunidades abrirte a una nueva experiencia que si no la hubieses realizado no la hubieses sabido la valentía potencia tu autoestima porque en el momento en que la activas algo te dice que merece la pena creer en ti algunas frases que me han llegado pensando en la valentía son las siguientes son frases mías y me gusta compartir contigo la valentía ama la coherencia aceptar es un acto de valentía la valentía es libertad reconocerte es un acto de valentía amarte es un acto de valentía diferenciarte es un acto de valentía siente la valentía como aliada de vida sé valiente para ser tú misma la verdad tu verdad es tu mayor valentía muchísimas gracias te invito a que reflexiones tras esta escucha y te preguntes en qué área de tu vida te gustaría implementar más esta actitud te escucho siempre y te leo en mis canales de lidera con actitud y en mi página web lideraconactitud.com si te ha gustado este audio te pido que lo compartas con tus amigas que creas que necesita en este momento del año la actitud de valentía nos quedan dos meses para finalizar el año y antes de embarcarnos en la actitud del último mes de diciembre que es la actitud de gratitud qué bueno que tengamos la oportunidad de abrirnos a la actitud de valentía muchísimas gracias recibe un fuerte cariñoso y recuerda que la actitud es maestra de vida de valentía de valentía que la actitud